Si eres estudiante de grado 3º a 11 y ya estás inscrito, participa y súmate a la estrategia Evaluar para Avanzar, un programa pensado para ti y tu desarrollo integral. Con tus maestros, haz uso de los recursos educativos que están disponibles en las modalidades online, offline y PDF descargables. Ingresa a la página web de Evaluar para Avanzar y participa para así identificar tus avances y retos en los aprendizajes. Los rectores ya escribieron a todos los estudiantes. Es el momento del siguiente paso. Es mi turno de responder las preguntas. Quiero que conozcan más de mí. Estoy lista para comenzar los cuestionarios auxiliares de Evaluar para Avanzar. Estoy lista para Evaluar para Avanzar. Juntos continuamos sumando esfuerzos para mejorar la calidad de la educación en todos los rincones del país. Ministerio de Educación